Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y saco con la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y saco con la gozadera, Miami me lo confirmó, tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, 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 Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, Puerto Rico me lo regaló, y del Caribe somos tuyos, 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 y del Caribe somos tu Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requiere Comericano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe estamos tú y yo Y me lo hacemos Hicimos una pasadera Miami me lo confirmó Y las amores me requiere Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requiere Comericano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe estamos tú y yo Los parceros y las parceras ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Esta es la que hay, papá! ¡Dímelo, sé, amor! ¡Motivo! ¡Ahora sí! ¡Nadie nos va a caer aquí! ¡Vol de ahí! ¡Vol! ¡Vol! ¡Chipú! ¡Vol! ¡Gustoso! ¡Y miradoso! ¡Motivo! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de zona! ¡Gente de zona! Miami me lo confirmó ¡Gente de zona! ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Aquí es Tony! ¡Dominicano ya repito! ¡Dominicano ya repito! ¡Dominicano ya repito! ¡Dominicano ya repito! ¡Y del Caribe somos tú y yo! Miami me lo confirmó! Miami me lo confirmó La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos ¡Dominicano ya repito! peñ polive Gel Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Dime los hemos Dice con una bocadera Miami me lo confirmó ¡Ay! Fuera roca una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y está moema es dr양 Peña, widziana y arrepito Bomiv policies Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo asi ¡Dominicano ya repito! ¡Dominastre! Vamos Guatemala Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. ¡Oh! ¡Hola!, vistas compadres gozaderas, Miami me lo confirmó, y en el roco cavichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya respetó, con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tuyos Dímelo se, amor Hicimos con la bocalera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Corigua Y la tambora me la quedó Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Los parceros y las parceras Dímelo se, amor Ahora sí Nadie no va a callar aquí Oye ahí Chibu Y mira como vos Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Corigua Dominicana ya repitó Y del Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y saco con la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me requiere Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de la tienda A la tienda de los latinos Y saco con la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me requiere Dominicana ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Dime los lembrums Dime los lembrums fó protected Próxi